¡Bienvenido a conocer! Estas son las comidas más raras de Latinoamérica. ¿Aparecerá tu platillo favorito? Averigüémoslo. Bien, ¿y si te dijera que en algunos países se consume la sangre fresca de animales? Pues en ciertas regiones de Chile y Argentina, existe un tradicional platillo que consiste en la sangre fresca de un cordero o ternero recién degollado, al que le agregan ajo, cebolla, limón y otros aditivos. Luego, la sangre coagulada es hervida con pan o lo que se antoje. ¿La has probado? Invítame una cuando vaya, compa, aunque sí me da miedito. O tal vez preferirías, antes de degustación, un platillo de menor proporción o cantidad, pero de gran sabor según cuentan. Te presento la llamada hormiga culona de Colombia, donde el cuerpo del insecto es frito y aderezado al gusto con sal, pimienta, salsas y demás, aunque tienes que saber que en diferentes fechas puede tener precios elevados. Así que ahora dinero, compa. Ok, suelen decir que eres lo que comes. Hmm, ¿eso significa que en El Salvador sí hay reptilianos? Y es que en algunas regiones del país centroamericano es común el consumo del garrobo. Sí, una tremenda iguana rayada. Sin embargo, no toda su carne es comestible, y muchas veces la preparan en caldo con verduras y alguashte. Es más, hay quienes aseguran que también da mucha energía e incluso le confieren poderes curativos. Ah, la quiero probar, compa. Continuando con la lista de platillos exóticos latinoamericanos, nos encontramos el caldo de cardán. Típico de varias regiones de Perú, consiste en una sopa donde se cocina el miembro viril de un toro, combinado con otras tantas carnitas y verduras. Además, cuentan que es un potente energetizante y alivia la resaca tras una tremenda borrachera. ¿Será que sí? ¿Me creerías si te dijera que los gusanos saben deliciosos? Pues sí, al menos eso aseguran muchos quienes han probado el suri, platillo típico de la Amazonia peruana. Se trata de la linda y tierna cría de larva que nace en diferentes árboles como el aguaje, que en cualquier caso su sabor como a mantequilla de maní con grasa de pollo se conserva, además de que tiene mucha proteína. Qué extraño, pero sí me está dando hambre, compa. ¿Dime, comerías un pez vampiro? Pues sí, aunque no se trata de Latinoamérica, en algunas regiones de España tenemos a las lampreas cocinadas en su propia sangre. Se trata de animales acuáticos de hace unos 500 millones de años y similares a las anguilas, que utilizan sus poderosos dientes para fijarse a sus presas y succionarles la sangre. Y sí, también tienes que saber que es una delicia cara de conseguir. ¿Estarías dispuesto a pagarlo? Vamos, seguro que más de uno de aquí ha probado el cuy. Pues sí, se trata de un platillo andino común en Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia. Cada lugar tiene su forma tradicional de cocinarlo. Desde luego, a muchos extranjeros les impacta ver y hasta comer lo que antes fue un tierno cuyo. Yo no lo he probado, ¿a qué sabe, compa? Otros quienes no dejan tranquilos ni a los gusanos para la comida son los mexicanos. Sí, estos compas tienen dos platillos con gusanos. Los escamoles, larvas de hormiga huijera cocinados con mantequilla y cebolla, hechos en ricos taquitos. Eso sí, son bastante caros, ya que el kilogramo puede rondar entre los 40 y 80 dólares. Y también están los gusanos de maguey, que son larvas de mariposa que crecen en la planta de maguey y cuyo precio también es elevado por la dificultad de conseguirlos. ¿Te atreverías a probarlo? Yo sí quiero un taquito, compa. Tienes que saber que ni con muchas patas lograrás huir de la gastronomía, tal como lo aprendió la araña mona en Venezuela. Sí, con al menos 25 centímetros de longitud, al sur del país es común que la araña mona sea comida asada, aunque solo las patas y la cabeza, mientras que el cuerpo se desecha, incluso pueden comerse sus huevecillos. Según se dice, la araña tiene un sabor ácido, afrutado y crujiente. O dime, ¿qué tal una rica ensalada de medusa? Sí, de textura gelatinosa y delgados tentáculos aderezados con ajo, zanahoria, vinagre, pepino y lechuga, es un platillo típico en la región oriental de Paraguay, donde se sirve como entrada en eventos importantes. Eso sí, los chefs deben de ser expertos, ya que un mal paso en la preparación y la medusa puede perder su peculiar sabor. ¿La has probado? Ok, por si no lo conoces, te presento al guanaco, de la misma familia de los camellos y las llamas. Aunque los guanacos son salvajes y habitan en las regiones del sur de Argentina. Pues sí, desde hace siglos, allá se consume asado o guisado, siendo un platillo exótico y para muchos exquisito. Además, tiene un alto valor proteico y es bajo en grasas, volviéndose codiciado en innumerables cocinas. Caso similar ocurre con las llamas, cuyas lenguas y sesos son otro exotismo de la gastronomía boliviana. Incluso hace años fue recomendado el consumo de carne de llama por su bajo porcentaje en grasa y su alto valor nutrimental. ¿Quieres una llamita, compa? Dime, ¿y si sintieras cómo se retuerce el animal mientras lo comes? Pues sí, para algunos, ese es el toque especial de los curiles en Honduras, un molusco oscuro sacado del mar del Pacífico. Y sí, aún en su tinta, fresquitos y vivos, los curiles son adicionados con cebolla, ajo y tomate. Aunque te advierto que no todos aguantan ver revolcándose por sus vidas a los curiles recién abiertos. A mí no se me antoja, compa. Tienes que saber que en algunos países como el Perú, se desperdicia muy poco de las vacas. Sí, en la tierra inca, uno de los platillos más extraños es el anticucho, preparado nada más y nada menos que con el corazón de la res o ternera, asado, al carbón o como lo prefieras. Dicen que su aroma y sabor es increíble, de ahí que haya conquistado tantos paladares aún fuera de Perú. Bien, otro país donde le sacan máximo provecho a la vaquita es en Chile, donde se consume hasta la ubre, sea asada o en caldo. Algunos dicen que tiene un sabor muy fuerte y único, pero para otros no es nada del otro mundo. ¿Tú la has probado? ¿Te atreverías a probar una tortuga cocinada con su propio caparazón? Pues sí, justo en eso consiste el exótico platillo zarapatera de tortuga, platillo bastante común en varias regiones del Amazonas. Así, la carne y sangre de la tortuguita es picada y acompañada con verduras en un caldo que se cocina en leña, usando el caparazón como olla. Eso sí, en varios países es ilegal, ya que se considera a las tortugas como una especie amenazada. Menos mal, ¿eh? Dime, ¿alguna vez imaginaste comer cresta de gallo? Pues sí, volvamos a España, ya que en algunas regiones disfrutan de este platillo con textura gelatinosa y un sabor muy concentrado a pollo, acompañado de almendras señoras. Eso sí, su preparación no es fácil, por lo que es mejor dejarlo en las manos de los expertos. O dime, ¿qué tal un caldito de huevito? Proveniente de Colombia, la changua es una sopita con agua o leche, combinada con ajo, cebolla, cilantro y más. Así, cuando el caldo llega al punto del hervor, se le agregan huevitos y se dejan cocinando en la sopa. Dicen que es una maravilla para aliviar el frío en invierno y ganar mucha energía. ¿Te gustaría probarlo? Y por último, en México tampoco desaprovechan la oportunidad para comer lo que se encuentren. Justo eso sucede con el huitlacoche, un hongo parásito que infecta los granos del maíz y prolifera mucho en épocas de lluvia. Lo mejor de todo es que el huitlacoche es nutritivo por sus aminoácidos, por su omega 3, antioxidantes y demás. Sin embargo, para muchos extranjeros es demasiado exótico para probar. ¿Tú qué dices? Y bien compa, hasta aquí llegó el video de hoy. Dime, ¿ya has probado algunas de estas comidas en tu país? Si es así, déjame tu experiencia. Este video fue presentado por nuestros queridos miembros del canal. Gracias a ustedes este contenido se sigue creando, así que disfruten de los créditos finales compas. Recuerda que si tú también quieres que salga tu dibujito, envíanoslo por Instagram, a nuestras cuentas que están en la descripción. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!